Yo, cabeza, pareja, Dixown, de Cádiz para Cádiz en Mendoza, Argentina, vámonos, yo. Me han dicho que hay un rapero que representa a Cádiz, que va con un portero que nunca ha jugado en el Cádiz, que compra la chaqueta en el piojito de Cádiz, y que en sus vídeos salen todos los tontos de Cádiz, que ahora vivo en Mendoza, soy de Cádiz, pero mi segunda casa... Y yo, desde el exilio de Mendoza, Argentina, para Cádiz, los muertos del paro, ese festivo es bueno. Y yo, hacia el coñac, me quiero volver para mi casa, quiero currar, quiero comerme una caballa, cigarrito, alguna cosa. Cabeza, Cádiz, muero, los muertos del paro, carajo. Cádiz, muero, los muertos del paro, toma uno. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ah, sí. Soy el secreta. Me recordaréis de otros vídeos como el secreta y el making of de El Secreta. Pues estoy aquí con unos amigos que me acabo de tomar una lubeada, simplemente porque pinteo para ti cuando me peo. Así que nada, espero que todo el mundo vaya a cortaduras, los muertos del paro, y a ver, estoy en una misión especial aquí en el País Vasco, que soy por tu trabajo, que está la cosa difícil, pero allí está peor. Así que nada, los muertos del paro. Vuelvo de Cádiz, desde las Islas Canarias, en el noroeste de África, grabando con un móvil chungo, un gaditano y un andaluz de conciencia que se caga en los muertos del paro, en los muertos de Teófila, de España y de Torquenovaya, este viernes día 1, a partir de las 12, a la pista de furbito de la Asociación de Vecinos de Cortaduras. Buenas compañeros, viva Andalucía Libre y los muertos del paro. Buenas compañeros, viva Andalucía Libre y los muertos del paro. Señores, un saludo desde Hospitalet, Andalucía 2 más o menos, aquí en Barcelona, donde soy dibujante de cómic, el señor plástico, y también me parto los cuenos para llegar a fin de mes, y como exiliado gaditano, también tengo que decir bien alto los muertos del paro, que nos tenéis puteados señores, y nos tenéis exiliados, y nos tenéis muertos de hambre en nuestra tierra o fuera de nuestra tierra. Así que nada, mucha lucha y a cambiar pronto el panorama para que todos los que estamos fuera podamos también volver a nuestra tierra, o si no, defenderla desde aquí orgulloso, y no con la cacique que tenemos como representante. Salud y mucha lucha. ¡Juberales! ¡Bienvenidos a Alemania! ¡Juberales! ¡California! ¡Donde paquetamos la victoria y la canela! ¡Aaah! 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 Hay muchos empresarios y muchas empresarias que saben de lo que estamos hablando.